Marcelo Parra estaba con Rivas en Socialismo para la Victoria. Mientras ocurre eso, en la basura acá tiran lo que nos une una historia de Carlos Rivas. Personal presenta Toscano Palacios Silveira. Bueno, me parece que es concluyente, ¿no? La cuestión es concluyente. Estamos hablando de un montón de sectores políticos que dicen que son todos antimacristas. 29 de julio de 2018, platea, fila 5, asiento. Bueno, son todos los gastos que hacen las personas que estuvieron acá con la piba esta de Corea que cortaba tarjetas de crédito y demás en todo este ejercicio de corrupción al cual se sumó el DT, Corea, Massa, el Po, en fin, todos los sectores políticos. Vinieron las pibas estas de Venezuela, los norteamericanos que vinieron acá, Víctor Santamaría, los que están con Stornelli, los que están en contra de Stornelli, todos, todos juntos, todos unidos en una coalición. Y yo 10 años diciendo, necesito un celular con línea, algo que ande, porque me están haciendo el boicote en el Banco Patagonia, con Biondini, están todos juntos. Es una multicoalición en mi contra. No tiene sentido, pero es una multicoalición en mi contra. No tiene mucho sentido, ya van 15 años así y no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. O sea, el enemigo real no es Macri, no es el FMI, no es la derecha que asesina a Santiago Maldonado, no es la derecha que asesina a Mariano Ferreira, no es la derecha que asesina a Cristian Ferreira, no es Donald Trump, no es Kim Jong-un, no es Angela Merkel, no, el enemigo soy yo. Para todos los partidos políticos en una multicoalición partidaria planetaria, el enemigo soy yo. Un poco difícil de creer, un poco difícil de creer. A mí me parece que es local la situación de traición porque se mueve dinero a nivel internacional. Y que sí hay sectores internacionales de derecha que pagan para anular determinadas potencialidades. No quiero volver a publicar los duendecitos que salen en el video de Fergie, en el video de Pink y de distintas disqueras norteamericanas, y que también salen en el video de Bahiano, y que usan en Socialismo para la Victoria la revista partidaria, y que después se liga a Moyano y a... Sería explicar todo de vuelta una vez más. Lo que sí les aseguro y les garantizo es que pasan los años y ustedes superan sus escaladas de cobardía, cada vez se superan más, cada vez son mayores sus ejercicios de cobardía. Recordemos las cosas que se vieron, ¿no? O sea, sus ejercicios de cobardía cada vez son más, son más extensos, más profundos, más... Y los de corrupción al parecer también, che. Bueno, en fin, qué sé yo, si creen que están en lo correcto, esperemos que el día de mañana no les suceda esto que les sucedió ahora con Stornelli, con otros funcionarios políticos, ¿no? Porque cada vez van a tener más caídos en distintas filas. A mí me parece que a la larga o a la corta van a seguir pagando errores porque ustedes no cometen errores. Ustedes lo que ejercen es la corrupción. Pero, bueno, nada, qué sé yo, suerte, che. Ánimo, que no decaiga. Disfruten la guita, la censura, la difamación, todo lo que ejercen, disfrútenlo. Y si un día se les acaba, recuerden lo bien que la pasaron.